Y hoy vamos a hablar de un tema candente, un tema que realmente es el que ocupa el centro de la escena, de todos nuestros actos, de todo lo que nosotros hagamos para bien o para mal. Hoy vamos a hablar de la política. Y entonces nos vamos a preguntar qué es. ¿Un arte? ¿Es una ciencia? ¿Es un oficio? ¿Es una profesión para ganarse la vida? ¿Qué significa? ¿Y quiénes se involucra dentro de la sociedad? ¿Quiénes son los que comandan la política y hacen de la política lo que quieren con nuestras vidas, con nuestro destino, con nuestro futuro y el propósito de la existencia de todo un pueblo, de toda una nación? Los políticos en sus manos contienen todo el devenir todos los propósitos, todas las inquietudes y las ambiciones que tiene la mayoría de la población. Nadie escapa. Es un tipo tan importante, es un personaje, porque es un personaje tan importante y que determina tantas cosas de nuestra existencia que nosotros realmente ni siquiera nos imaginamos. O sea, hoy decimos los políticos. Hoy vamos a hacer un análisis para que busquemos en ese desconocido mundo las razones de quienes dirigen el destino de una nación. Un político, una política o político. Vamos a hablar de un tema que aparentemente es intrascendente. Sin embargo, no se imaginan la importancia que tiene y lo que significa para cada uno de los nuestros, de nosotros y de todos los que nos rodean. Les confieso una cosa. Yo creí que lo más importante de la vida de nosotros era un médico, un maestro, un científico, una persona que asumía responsabilidades en una tarea empresarial, una persona que estaba en los claustros universitarios investigando en los laboratorios. O sea, yo creí que había un montón de gente demasiado importante en la vida que merecía cada uno una atención específica, un respeto y una admiración. O sea, siempre lo creí eso, que había gente demasiado importante en todos los órdenes y en todos los medios que realmente debieran ser tenidos en consideración porque significaban una cosa de trascendencia en el quehacer cotidiano nuestro. Sin embargo, si lo comparás con un político, quedan todos en segundo plano. Es increíble. ¿Cómo va a ser que un político que es un, prácticamente es una benedizo dentro de los quehaceres e intereses de una sociedad sea más importante que una persona que se ha pasado 30, 40 años estudiando una profesión, aprendiendo un oficio o aprendiendo, qué sé yo, una asignatura de medicina, de ciencias, de artes? Es decir, no. Un político que hace una trayectoria de su carrera se convierte en la persona más importante, no de un sector, sino de una nación, de un pueblo, de un país. Y tiene tanta y determinada importancia todo lo que esa persona, ese personaje, ese individuo haga que depende de la familia tuya, depende de tus proyectos, depende de si vos vas a poder proyectar la vida de tus hijos, si vos vas a tener la posibilidad de cumplir tus sueños, realizarte como ser humano en cuanto a empresario, a científico, el quehacer que dediques y si tendrás comida en tu mesa, y si tendrás ropa para vestirte y casa donde vivir, y todo lo que te imagines depende de un político, de un político que puede transformar la vida de un país en un proceso relativamente corto, cuatro, cinco, diez años. Pero también puede construir para bien o para mal. O sea, un buen político en un proceso de diez años te puede llevar el país a la abundancia, te puede llevar el país a un estado de exasitud. Y un político en dos años te puede ser pelotas de un país, dejarte la miseria a millones de gente hambrienta, sin trabajo, sin futuro y sin posibilidades, como nosotros conocemos. Entonces, fíjate vos la importancia que tiene de este tipo de personaje que ocupa nuestra central escena en la vida de los pueblos. Se puede convertir en un hecho tan importante la actividad de un político que puede producir guerras, puede llevar a arrastrar a todo un pueblo hacia una contienda que puede ser terrible, que puede ser mortal, que puede ser definitiva, pero puede seducir a multitud, que lo aclamen desaforadamente porque creen que es el Salvador, que es el que vino a traer las revelaciones divinas. Un político se convierte en un místico para un pueblo y puede cifrar tantas esperanzas como no te lo puede cifrar tu propio padre, tu madre, la gente que más amés. Te puede seducir a tal extremo que te puede llevar a la locura. Y fíjate vos que puede movilizar un pueblo adormecido que ha perdido todas sus esperanzas y que ya no cree en nada ni en nadie y de repente aparece un político que trae una vibra, que trae un llamado, que trae un sentimiento que te lo contagia. O sea, conecta con una cosa misteriosa y te levanta desde que estabas de rodillas y te lleva al triunfo, te lleva a la pasión desenferrada de la felicidad. Mirá todo lo que puede hacer un político. O sea, estamos hablando de que un político es un predicador, es un místico, sin saberlo, sin querer serlo. Y cuando un político es bien inspirado puede producir la obra más grande de grandeza para una comunidad. Puede organizar la comunidad o puede destruirla. Puede llevarla unida en una forma impresionante como no lo lograría nada ni nadie. Puede generar amor, pasión desenfrenada. Fíjate todo lo que puede hacer un político. Y puede producir una gran una de tristeza. Una tristeza que puede llevar el llanto a millones de personas si ese político hace algo que realmente traspasa todas las barreras de la realidad. Cuando murió Perón la gente lloraba en las calles. Fíjate, ¿verdad qué? Y cuando llegó Perón la gente se hizo matar por recibirlo. Fíjate cómo son las cosas. Qué misterio increíble que genera la pasión de un alma, de un espíritu, de un guía, de un maestro o de un tirano. La antigüedad está llena de una historia que es apasionante por los ejemplos que quedaron, buenos y malos. Y nosotros hemos rescatado sabidurías de grandes iniciados que fueron políticos y que también fueron filósofos. Por ejemplo, Marco Aurelio de Roma o por ejemplo, Licurgo en Esparta o Platón que era un filósofo pero era un político y Sócrates y Confucio y Lauset y Mao y Lenin y tantos, tantos políticos y Mussolini, Hitler, Churchill, Rubel, cuanta gente que ha movilizado el mundo que lo ha llevado a la tragedia o que lo ha llevado a la incertitud. Y entonces, cuando nosotros vemos a nuestro alrededor un político o nos produce ahora, ahora, en esta época, un desprecio porque está jugando con el destino nuestro, con nuestras riquezas o con lo que nosotros creemos que son nuestras riquezas. ¿Quién sabe si son nuestras riquezas? Porque si fueran nuestras riquezas, las defenderíamos con más pasión. Es decir, por ejemplo, nosotros los argentinos decimos que nos han robado las riquezas o que nos llevan los extranjeros, los invasores, los malditos, nuestras riquezas. Y entonces, si viene un político y te pregunta ¿has tenido suficiente pasión para defender tu riqueza? Y te demuestras que no, que no lo hiciste. Solamente a un político le crees lo que te dice. Si te lo dice tu padre o tu madre, no le vas a creer. Si te lo dice un maestro, si te lo dice un guía espiritual. Pero si te lo dice un político, te va a enervar y vas a salir enloquecido a la calle a gritar y a romper todo. Porque te está diciendo que te han llevado tus riquezas y que vos no has hecho lo suficiente. fíjate la importancia que tiene un político o es decir, la política. Pero fíjate una cosa, de todos los extraños que te rodean en el mundo, el único que entra a tu casa sin golpear y sin que vos les abras la puerta es el político y se sienta en tu mesa y cuando comes tus alimentos el político está a tu lado. Porque todo lo que vos hagas en tu mesa conversando con tus seres queridos está la presencia de un político invisible que guía todo tu proceso. Es el tipo que llevas casi a tu cuarto, a tu intimidad. Es la persona que tiene la magia de penetrar en tus sentimientos. O sea, tiene tanta importancia que a veces te despersonaliza y tomas tu mente la conciencia del político que gobierna tu país. Porque depende tanto tu vida y la de los tuyos que ese político pasa a ser central. Y así sea en la pasión por seguirlo o en el odio que te represente, en las frustraciones que sufrís, en el dolor, en la impunidad, en la potencia. Y cuando lo ves que es impune en su accionar, cuando ves que es perverso en sus actitudes, te indignás como no te indigna nadie. Y sos capaz de la barbarie más increíble pensando en un que sin sentimiento para vengarte de ese político. O sea, un político lleva a ocupar o ocupar toda tu vida, nuestras vidas. Y entonces, por eso te das cuenta la importancia que tiene un político y el valor que nosotros le demos asignado a un personaje desconocido que despierta que despierta pasiones y odios desenfrenados. Y entonces, cuando uno dice, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar el buen del mal político y para que no creerles demasiado a todos o creer al que es bueno y negar al que es malo? Y ese es el misterio. O sea, todo el político se resume a lo que vos en tus sentimientos y en tu inteligencia y preparación tengas para lograr analizar sus capacidades y valorizar lo que ese político te proponga. Por eso, cuando hablamos de política, no hablamos del semejante. Tenemos que hablar de nosotros mismos. Porque nosotros mismos somos los que encumbramos esas figuras, esos seres increíbles, esos seres que hacen de nosotros la diferencia entre la vida y la muerte. Nosotros no podemos seguir creyendo a ciegas en los políticos. Nosotros tenemos que creer en nosotros porque esa es la única forma que vamos a poder poner medida en lo que una promesa de un político nos haga para saber si es verdad o es mentira. Nosotros debemos tener conciencia. Es decir, la fuerza del político se la damos nosotros. Al final venimos a descubrir que sin nosotros el político no existe. Fíjate vos cuánto que hemos analizado para darnos cuenta de una amarga y desconocida verdad. Pero fíjate que ese poder a un mismo lo agredamos, ese poder extraordinario, hemos descubierto que no es del político, que no es el embrujo de él, que el misterio no está en él, sino que el misterio está en el espejo que nosotros creemos conformar con él, con su presencia, pero la verdadera fuerza, o sea, lo que realmente lo hace a ese individuo, a esa persona que sea todopoderosa, no es su fuerza, sino es nuestra fuerza, que él sabe captar y que sabe conducir y administrar y utilizar para bien o para mal. Por eso, en el futuro, nosotros tenemos que saber que la política somos nosotros, que la fuerza somos nosotros y que ese político es nuestro espejo. Nosotros podemos vernos a nosotros o podemos ver a otra persona que nos represente si nosotros no tenemos la capacidad suficiente para administrar nuestro poder, nuestra fuerza, porque la fuerza, te lo vuelvo a repetir, somos nosotros, nosotros somos los que hacemos esos líderes. Ahora bien, hay líderes brillantes, maravillosos que nos interpretan y nos superan en sueños y en proyectos sin ideas. Y entonces, ahí se manifiesta el poder nuestro. Por eso, la unidad de nosotros puede hacer que no nos equivoquemos cuando elijamos a alguien que nos conduzca a nuestro destino, porque nosotros, con nuestra fuerza, generamos esa corriente extraordinaria que se refleja en un político que conlleva todas las esperanzas nuestras. En fin, yo quería hoy hacerte una reflexión distinta, porque en la búsqueda de los misterios que nos rodean está uno de los más importantes, que es la persona a quien depositamos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestras frustraciones. O sea, los deseos que nosotros silenciosamente cargamos por toda una vida. Y entonces, nos hemos dado cuenta que sí, existe el político, el iluminado, el que viene a conducirnos, pero que sea esa personalidad, ese elemento extraordinario que admiramos y que respetamos y que en el delirio llevamos al máximo poder, solamente es el reflejo nuestro. Por lo tanto, cuando veamos que alguien nos conduce, tenemos que nosotros averiguar si esa persona que nos conduce y nos promete coincide exactamente con lo que nosotros realmente hemos planificado y soñado. Y si nosotros tenemos la capacidad, porque eso es muy importante, de poder controlar sus desvíos, porque un político se puede desviar, un pueblo jamás se va a desviar. Si a vos te está faltando trabajo, si te está faltando dignidad, si te está faltando viviendas, seguro, futuro, quiere decir que el político se ha desviado de su destino, es decir, nuestra fuerza se ha equivocado en seleccionar quién nos va a conducir. Por eso, nosotros debemos ser muy atentos a todo lo que nos sucede cuando ponemos y fijamos la esperanza en un político. nosotros debemos tener control sobre esa persona que nos va a dirigir, porque ese control nos puede llevar a la gloria y nos puede llevar a los casos. Un error es nuestro error y si lo proyectamos en una persona equivocada tenemos que asumir las consecuencias. En fin, hoy quería hacerte un análisis distinto. A lo mejor no estás de acuerdo con el final ni con el principio o a lo mejor estás de acuerdo en un todo, pero lo que sí está casi seguro es que hemos descubierto un parangón un lado oculto y secreto que era posiblemente el que menos importancia le dábamos porque no lo habíamos analizado nunca. Nosotros creíamos que el político era la persona iluminada que nos venía a salvar y nosotros hoy hemos aprendido que un político es la persona más importante que entra en nuestra casa sin pedirnos permiso y que a veces nos lleva al delirio de la felicidad o a la tragedia como en muchas ocasiones nos ha ocurrido a los argentinos. Con esto cierro. Por eso cuando sigas a alguien te estás siguiendo a vos mismo. Estás manifestando que el deseo que vos querés que se cumpla a través de esa persona que es el político es tu propio deseo y tu propia inquietud y tu propia búsqueda. cuestión de que no te equivoques cuestión de que no nos equivoquemos el político es quien nos representa y tiene un poder tan extraordinario solo porque nosotros se lo otorgamos no es un poder personal el poder extraordinario del político y cuando más poder tiene es porque nosotros hemos puesto mayor intensidad en elegirlo como conductor de nuestro destino. Ya lo debes ir sabiendo y para la próxima esperemos no equivocarnos tanto.